¡Aye! Soy yo, Jacinto Solo y melancólico Sé que me dejé de ella para estar contigo Ahora que yo solo pienso en tener tu querer Me dice que te equivocaste y que te perdone Que tengo que olvidarlo todo y empezar otra vez Desde que me juraste amor para toda la vida Ahora que me siento ser el hombre más feliz Me tenés que vuelva con ella como que es tan fácil Tú sabes que todo mi amor me pertenece a ti Y ahora me dejas cuando más yo te quiero Y ya no te importa lo que estoy sufriendo Y ahora me dejas después de darte todo Yo que solo viví para hacerte feliz Ya no me encuentro solo Después de haber luchado tanto para conquistarte Ahora que mi corazón solo vive tu amor Después de haber renunciado a todo para estar contigo Cuando yo más te necesito me dices adiós Desde que me juraste amor para toda la vida Ahora que me siento ser el hombre más feliz Me tenés que vuelva con ella como que es tan fácil Tú sabes que todo mi amor me pertenece a ti Y ahora me dejas cuando más yo te quiero Y ya no te importa lo que estoy sufriendo Y ahora me dejas después de darte todo Yo que solo viví para hacerte feliz Y ahora me encuentro solo Yo que solo viví para hacerte feliz Tanto sacrificio Para nada Y ahora me dejas cuando más yo te quiero Ya no te importa lo que estoy sufriendo Y ahora me dejas después de darte todo Yo que solo viví para hacerte feliz Y ahora me encuentro solo Y ahora me encuentro salvation El mismo Y ahora me encuentro Y ahora me encuentro Y ahora me encuentro Solito Ay Soy